Es que no sé qué ponerme, de verdad. Mira, a lo mejor sería que me comprara un vestido. No, no te preocupes, ya iré con Tony y Simón. Tienen muy buen gusto. Venga, un besito, hasta luego. Mamá, que me matan. ¿Quién quiere matarte a ti, eh? ¿Quién quiere hacer daño a mi niño? ¡Para mamá! ¿Ves? ¡Ya hemos matado! ¡Qué pena! Simón, ya no juegas nunca al ajedrez. ¿Qué pensaría tu abuelo si te viera siempre jugando a esas tonterías? Pero el abuelo ya no está aquí. Y ya no volverá nunca más a jugar. Eso no es una excusa, Simón. Además, no me gusta que pienses así. Cariño, él te enseñó a jugar, pero... Hay mucha gente con la que puedes jugar, ¿eh? Él era lo único. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a comer fuera? ¿Vale? ¿Te mola? Vale. ¿Hamburguesa? Hamburguesa. Hamburguesa. Siempre hamburguesa. No hay otra cosa que la hamburguesa. Bueno, va, sí, hamburguesa. Uy, si tenemos que despertar a tu padre. ¿Quieres despertarle tú de esa manera que lo sueles hacer a mí? ¿Sin vergüenza? Venga. Oye, pero no te pases, ¿eh? Despierta, papá. Vamos a comer fuera. Vale, vale. Vale. Cariño, ¿estás seguro de que no quieres hacerlo? No, papá te cogerá de la mano. Y así cruzas con él. ¿Qué, Simón? ¿Cruzamos? No. Tú vete a por las bebidas. Ah, Simón. No tengas fija, hombre. Si no pasa nada. Primero vete a por las bebidas. Cuando vuelva, cruzamos. ¿Vale, campeón? Eluano. No tienes por qué cruzar si no quieres, ¿eh? ¿De verdad? Es una tontería. ¿Eh? Quiero cruzar. No tienes por qué hacerlo. De verdad, cariño. Quiero cruzar. ¿Cruzas conmigo? ¿Yo? Bueno, va. Venga. Vamos a demostrarles a esos mocosos de lo que somos calaces. ¡Hala! ¿Tienes miedo? Sí. Yo también. ¿Sabes lo que hago cuando tengo miedo? Pienso en ti. Y entonces todo lo que me da miedo desaparece. Porque solo te veo alto. Vale. Yo pensaré en ti. ¿Vale? ¡Listo! ¡Adelante! Por eso no nos faltaba llegar tarde. Tranquila. Es que no sé, me parece que no les va a gustar el proyecto. Ellos verán. Es la única manera. Sí, dígame. Ah, hola, señor Rubiales. No, ya llegamos, no se preocupe. Estamos en camino, sí. No, bueno, pues no estoy segura. Lo voy a mirar un momento, espere. El, no, el ascensor. No, el ascensor está... Espere, un momento, que estás ahí. Dame el boli, cariño. Señor Rubiales, mire, ¿tienes el plano ahí? ¿Tienes el plano? A ver, espere, que miro el otro. Un momentito, espere. Es in the build... Ese nos vemos. O qué? O qué? O qué? O qué? Gracias por ver el video